¿Qué es el fin de semana? Un partido, un sábado de la noche, juegan River, Olimpo, Olimpo pelea para no descender, River está a 18 puntos de boca. Pensado así, presentado de esta manera, el partido no tenía gran atractivo. Tiene que ocurrir algo demasiado importante para que el partido se transforme en un hecho absolutamente relevante del fútbol argentino. El primer gol de Escoco fue espectacular y esto es una maravilla. Lo más grandioso de Escoco es cómo en todo momento él no pierde el eje, mantiene su frialdad, hace en cada movimiento lo que la jugada pide y nunca se apresura. Nunca lo domina la impaciencia, nunca le gana la ansiedad porque ahí, ahora, ya queda cara a cara con el arquero y él podía haber tocado por el costado del arquero. Sin embargo, se tomó un segundo más gambete y gol de antología. Otro personaje del fin de semana nos puso muy contentos. Estuvimos en el estadio Ciudad de la Plata contando el partido en TNT Sports con Alejandro Uriona y con los chicos en el campo de juego. Y cuando lo vimos a Alejandro Sabela en el palco y todo el estadio lo aplaudió, cuando la voz del estadio anunció que estaba Alejandro Sabela, tuvimos todos una sensación absolutamente reconfortante de ver que Alejandro, un señor, un maestro, un gran tipo además, le está peleando a la enfermedad palmo a palmo, minuto a minuto. Y después de un par de años de casi no aparecer públicamente, que haya estado en el estadio Ciudad de la Plata, muestra que evidentemente hay señales claras de recuperación. Otro nombre de este póker es el de Julio Bufarini. Bufarini nos invita a un planteo que excede lo futbolístico. Bufarini entró a jugar un ratito con la camiseta de boca, volvió al fútbol argentino. Bueno, él había dicho alguna vez, si vuelvo al fútbol argentino es solamente para jugar, o en Talleres o en San Lorenzo. Y está en boca. Y volvió en boca. Ahora, hay algo importante que decir y esto es lo primero. San Lorenzo no lo llamó a Bufarini para volver. Claro. San Lorenzo no lo necesitaba a Bufarini. Pero bueno, a veces los jugadores terminan siendo rehenes de algunas declaraciones. Entonces, invita o corresponde semejante martirio, tanta violencia verbal de parte de los hinchas, es difícil pedirle a un hincha un poco de cautela. Y el último es Lautaro Martínez. Se restregaba las manos. San Paoli de pensar en tenerlo durante 25 días con otra camiseta celeste y blanca y no la de Racing. ¿Por qué no? Lautaro Martínez es una verdadera joya. Yo no me animaría a decir diamante en bruto, porque ya es un diamante. En todo caso, hay que seguir puliéndolo, pero es un delantero que en el catálogo, en el menú de alternativas te ofrece todo. Gambeta, potencia, maneja las dos piernas, acompaña, tiene cabezazo y tiene mucho gol. Y sobre todas las cosas, y esto es lo que alimenta la ilusión de San Paolo y de todos, tiene muchísimo futuro. Tiene apenas 20 años. Un año atrás, Lautaro Martínez estaba jugando el sudamericano Sub-20, que dirigió Claudio Úbeda. Fue el goleador de la selección y con sus goles, no sin sufrimiento, la Argentina se clasificó para la Copa del Mundo. En un año le pasó de todo, incluido lesiones, un par de ellas bastante serias. Pero en este momento, y con San Paolo y en un palco, el pibe está absolutamente candidateado. Y hay razones más que evidentes como para poder pensar que estará Messi, estará Higuaín, estará Agüero. Veremos quién es el cuarto delantero en el Mundial. Puede ser Pavón, ¿por qué no? Probablemente el quinto, y a partir, no de lo que hizo ayer, sino de lo que viene haciendo y ratificó en la goleada 4 a 0 frente a Huracán. El hincha de Racing, la familia, San Paolo y el propio Lautaro Martínez pueden pensar que en Rusia 2018, a partir de mediados de mayo, no lo llamen a Lautaro Martínez para ofrecerle a comer un asado. Pero, ojalá hasta el 15 de julio, ojalá hasta el 15 de julio, todo nos lleva a pensar que probablemente el pibe esté ocupado. ¿Cuántos números nueve lleva un técnico al Mundial? Dos, en general dos. Dos. Higuaín y el Kun Agüero. Bien. ¿Qué pasa con el resto? Si quiere llevar a Lautaro, tiene que bajar uno de esos dos. No. ¿O lo puede llevar como un jugador que maneje todo el frente de ataque? Yo creo que los cinco delanteros son Agüero, Higuaín, Messi, obviamente. Hay que ver quién puede ser el cuarto. Hay que ver en dónde lo considera San Paolo y a Di María. A mí me parece que a Di María lo puede considerar entre los mediocampistas. Volante por izquierda. Claro. Entonces tiene dos lugares más. Uno, insisto, podría llegar a ser Pavón, porque te ofrece además algo que ninguno de los otros delanteros te da, que es la chance de jugar como delantero bien abierto por la derecha. Y el quinto puede llegar a ser Lautaro Martínez. A mí me parece que hoy Lautaro Martínez está, aunque no jueguen de lo mismo, aunque los dos pueden jugar de nueve, pero no juegan igual, está por encima de Mauro Icardi. Bien. Porque Icardi es más parecido a Higuaín o a Agüero, aunque sea distinto, y Lautaro Martínez, aún jugando en el mismo lugar del campo, te ofrece algunas cosas que Icardi no te da. A todo esto no sabemos si se va a recuperar Pipa Benedetti o va a llegar. Yo a Benedetti lo veo afuera del Mundial. A todo esto tenemos a Nacho Escocco encendidísimo. Sí, sí, pero digamos... Mejor de una convocatoria todavía. Sí, a mí me parece que no califica, no porque Escocco no sea un jugador muy interesante y que en River además ha rendido muy por encima de lo que tal vez algunos podían suponer después de las idas de Alario y de Driuzzi. Escocco llegó y nunca tuvo un compañero de ataque como va a tener ahora en Prato. El peso específico del ataque siempre recayó en él y Escocco hizo goles en el campeonato, hizo goles en la Copa. La realidad es que se las ingenió muy bien para él tomar la responsabilidad de ser el hombre referencia de ataque de River. Pero el domingo yo ponía en Twitter y algunos hinchas de River o del fútbol lo entendían. Entiendo que el gol de Escocco está puesto en el contexto de un partido contra Olimpo, en un encuentro del fútbol local. Igual es un gol espectacular. Es un gol bolazo. Porque cuando vos haces goles de esta dimensión, dejá de lado contra quien es, dejá de lado cuál es el contexto. El gol es impresionante. Se lo mire por donde se lo mire. Es, ¿viste cuando muchas veces dicen, ah bueno, primero que, a ver, los de Olimpo no le dijeron, pasá Escocco. Exacto, no son conitos. Claro, tal cual, o sea, no les di, ven esa jugada, me pongo en el lugar del de Olimpo, decís, che, pasó entre dos, muchachos, que por acá no pase. O sea, más allá del gol en sí, uno también lo analiza como defensor. Pero ¿qué tiene que ver que sea contra Olimpo? ¿Viste que nunca falta, ay bueno, pero es contra Olimpo, está 18 puntos de boca. Bueno, el flaco hizo un golazo. Hombre, tienen algo, Escocco. No, es que a mí me parece que lo más fuerte es esto que decíamos hace un ratito. Fecha 14 del campeonato, sábado a la noche. River a 18 puntos de boca y Olimpo que pelea para no descender. Tiene que ocurrir algo extraordinario para que pasado el tiempo, todos recordemos qué pasó ese 3 de febrero en el Estadio Monumental. Algo fuera de lo común, pero muy fuera de lo común. Bueno, el gol de Escocco posiciona al partido para que todos el día de mañana, digamos, ¿te acordás el sábado del partido River-Olimpo y el gol de Coco? El golazo de Coco, exacto. O sea, el partido dejó de ser un hecho estadístico o anecdótico para tener el peso del día en el que Escocco hizo aquel gol contra Olimpo. Es más, de hecho, el primero lo dejás como un costo y fue un golazo. Totalmente. Fue un golazo de tiro libre.